¿Dónde está? ¿Dónde está el Mikecrack? Mikecrack, ¿sabes dónde está esto? La travesura continúa a través de este podcast Donde intentaremos resolver todas sus dudas Junto a Mike y Omzo Donde hablarán de la tercera temporada de las perrerías de Mike Hablaremos de distintos temas Como por ejemplo Esta será la última temporada de las perrerías de Mike O si habrá alguna esperanza de que reiba Aquela.exe ¿Habrá un nuevo personaje en esta serie? ¿O si habrá chocolate con almendra 2? ¿O sonríe más 3? Uy, todo esto lo veremos en el podcast del día de hoy Así que siéntate y ponte cómodo